Mi nombre es Ríder, hace 14 años que hago mi trabajo ¿Esta puede ser más pintado en el muro? Sí, las medidas son universales, puede ir en un cuadro, corto retrato Acá estoy pintando una para que veas cómo se hace Todo lo que ves ahí está pintado con los dedos, un palito, un poquito ¿Cuántos pesos para eso? Vale 20 pesos cada uno ¿Cuánto? 20 pesos ¡Nos vemos! Puede que el descanso que ya no te llamen a bici El descanso el descanso Lo que nos animamos a poner en elạc El descanso el descanso Gracias por ver el video. Mi nombre es Rieder, hace 14 años que hago este trabajo Al principio empezó todo como un hobby Pintaba para regalarlo, pintaba en casa con música, muy relajado Y bueno, hace 7 años que empecé a vender en la calle Y bueno, vivo de esto, ¿no? O al menos eso trato, de venir de esto que es lo que me gusta Bueno, mi email es dardoreader.hotmail.com O la misma dirección, arroba...